¡Sabe esto! Esto deriva en la marcha anunciada. Me van a presentar a mis suegros. Intrusos presentes en el Congreso Nacional porque te vamos a mostrar todo lo que pase esta noche en este encuentro oficial entre Yuyito González y su novio. Va creciendo el amor en la ilusión. Conocí a mis suegros. Fue la verdad hermoso, hermoso, muy cálido ese encuentro que tuvimos. Muy ameno, muy amables, muy cariñosa la mamá, muy amable el papá. Va creciendo el amor y en la ilusión. Se nos queda la piel amándonos. Todo lo que pasó que fue público con Patricia Sosa. No tengo ganas mucho de hablar de eso. Cuando yo cierro, cierro para siempre. No es que digo, bueno, a lo mejor la desbloqueo o lo desbloqueo. Viste que yo escuché eso también, que decían de mí. A mí no me bloquea ni me desbloquea nadie. Yo sola sigo adelante a pesar de todo. ¿Qué te pasa con las nuevas generaciones musicales? Por ahí hay cosas que no las comprendo. Porque yo no abusaría tanto autotune. De diez cantantes que hay ahora, van a quedar dos, tres a lo sumo. ¿Cómo está todo con Thais? Se dijeron cosas feas. Sí, sí. Feas y no ciertas, no reales, no verdaderas. Los que pensaron que mi luz se apagaba, que pocos saben de mí. Que pocos saben de mí, que pocos saben de mí. Y me caí y me levanté más de una vez. Siempre con el fin. Se va a tratar como yo. Sí, sí, sí. Día lunes, comienzo de semana y arranca. Un nuevo capítulo de La Maca, insignia de este espectáculo. Intrusos, veinticuatro años, información de baque, entretenimiento con un gran equipo de profesionales. Y con ustedes, la figura más popular de América, Florencia Peláez. ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! 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 ¡Buenos amantes, bates! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Bienvenida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Eso es con la energía! ¡No lo hablamos con un poco! ¡Soy la ventana! ¡Obvio que es para benzinar todas las cosas! ¡Con este clima primavera disfrutando! ¡Qué temazo para empezar! ¡Me encanta! ¡Hola, Beguito! ¿Cómo estás, tanta tiempo? ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Intruso del espectáculo! ¡24 años! Yo también, les voy a ser sinceros, los extrañé muchísimo. ¡Seguro! ¡Ay, seguro! ¡Me tomé unos días! ¡Le quiero agradecer a Marconi, a Laura, mi compañera y la ganadora, la mejor panelista de la televisión argentina! ¡Bravo! ¡Sabía! ¡Nunca dudé! ¡Nunca lo dudé y se lo dije! La verdad que siempre supe que ese premio era para ella porque vine dando cátedra hace más de 30 años. Así que, numeral, chicas, besito a la fila, se llama. ¿Viste? Porque ahorita que muchas se proclaman. Sí. ¿Viste? Una cosa es proclamarse una misma, otra cosa que tener un premio a los demás. Entonces, la verdad que celebramos eso. Así que la verdad que tengo, estoy feliz porque tengo la mejor panelista de Argentina en mi panel. Bueno, tenemos un programa. Yo vine descansada. Yo no sé si sabían. ¿Qué colorete, mami, eh? ¿Qué colorete? Una semanita de vacaciones. Mirá. Ay, cuídalo. No tenía que ponerme, lo único. Dije, la gente me preguntaba, ¿cómo armás la valija? La verdad que una estrategia divina, pero me llevé a outfits, te juro, y todavía no terminé de subir. A mí me gustó el pañuelo que te pusiste en la cabeza. ¿Viste qué divino? Ah, le queda lindo. Porque es muy 70, yo soy muy 70. Pero no a cualquiera le quedan bien los pañuelos en la cabeza, eh. No, ¿viste qué tal? Pero el pañuelo queda, la verdad que como que te levanta un muerto. Bueno, me llevé todos los conjuntitos bien dobladitos, 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 pero dije, los primeros cuatro días no hago absolutamente nada. Me tiro a disfrutar de la vida con mis hijos. Ah, no, 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 casi se me muere, casi pierdo a mi marido en el snorkel. No, no, te juro. ¿Qué pasó? ¿Se estaba por acá? ¿Qué onda? No, porque fuimos a navegar. Qué onda, qué onda. Fuimos a navegar al narrecife. De verdad lo digo, eh. Estábamos entonces, claro, fuimos, fuimos, fue antes de la almuerzo igual. Nos pusimos los chalecos, todos, nos tiramos al agua. Entonces, el tipo que era, claro, era un tipo que está acostumbrada a hacer eso. Entonces nos metimos y íbamos navegando hasta un, primero había un muelle y después del otro lado estaba el arrecife y estaba el mar abierto. Entonces nos lleva para ahí. Sí. Lo que vos veías era tremendo, hermoso. Hermoso. Vos veías los peces, veías de cuánto bicho había abajo del mar. Todo color, es brillante. Claro, mirá esa atardeza. Ay, qué lindo. No, no, una cosa maravillosa. Pero en un momento lo veo a él que estaba sacando la cabeza, los cobotazos, como pollo dentro de un balde, porque claro, porque era la ola, el coso, el snorkel, medio ahogado. Yo le digo, vamos a pegar la vuelta porque le digo que falta que quede viuda. Y viste que es difícil haber un muerto de afuera. No, todo el trámite. Toda la papelita. ¿Qué hago? Estuvo viuda con los chicos. No, morir en la uva no. Era drama. Era un drama. No, no, no. Ahí no me pasó en el mar, eh. Nataremos, nataremos. Claro, entonces nos fuimos al barco y quedó descompuesto todo el día, pobrecita, pero por suerte fue simplemente un susto, pero ahí estamos, mirá. Mirá lo enorme que está, te juro que fue una... Sí, enorme. Hermosa. Hermosa. Te iban a decirlo, Marta, porque quería cobrar el seguro de vida. ¿Cómo? Lo contó ella, porque quería cobrar el seguro de vida. Imagínate. Pero la observadora. No, ¿sabés qué era? La vengadora. La vengadora. Que lo llevaba al medio del océano, lo tiraba y quedaba seco. Ahí, mirá, estamos brindando. Mirá lo que eran los atardines. ¿No saben lo que? Santiago del Estero a las 2 de la tarde, directamente. No había... No había... ¿Viste cuando vos decís? Bueno, va a haber fresco en algún momento, va a haber una brisa, nada. Es el calor del que sale el sol. Qué bueno. Me encanta el caliente. Pero nunca había una cosa. Si me es que yo fui a lugares calurosos, pero esto es como... Bueno, igual tiene el mar, ¿no? Pero así todo era. Yo digo, esta gente no usa campera nunca en la vida. Pero bueno, adivina, ahí estamos, mirá, con mi maridito. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad que agradezco haber podido disfrutar estas vacaciones con mi maridito. Y sobre todo, que acá me hayan cuidado el lugar como lo hizo Marcela Tauro. También ustedes también, porque yo dentro de todo miraba un poco así, a ver cómo estaban. Cambiamos un poco. Enrede. Se hizo flequillito. Nada, no, no, desconectase, no tenía ni siquiera señal. Escuchaba una cosa, pero bueno. Me dejó peste de vos, así que menos mal que no lo viste porque hablaste peste de vos. Me mira, te quería robar el camarín. No, pará, y también quisieron instalar que estabas peleada con Marcela. Ah, sí, ¿qué te gustaste? Quisieron instalar como que había una pica entre vos y Marcela, que vos te fuiste cuando ella ganó el Martín Fial. Para no estar acá cuando ganó la otra. Para no estar acá cuando no ganaba la otra. ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios! Menos mal, igual menos mal que la producción tiene todo, porque este viaje estaba pactado. Claro, mucha gente me preguntaba después, ¿por qué no fuiste a los... Igual tenía dos fiestas, y el Martín Fierro tenía los 40 años de Cuisine Vans. Pero bueno, era un viaje que estaba programado hace muchísimo tiempo. Porque en general los Martín Fierro nunca son en septiembre. Es verdad. Siempre son en otro mes, entonces... Otro día. Me hubiera gustado entrar porque la verdad que estaba para criticar. Era para sacarle luz a la lengua de todas las cosas que vimos. Pero bueno, me lo perdí. Así que por suerte mis amigos estaban acá, pero vamos a comenzar. Tenemos un... Viene descansada, así que se preparan, porque la verdad... Vamos con cuchillo en la bombacha, no. Lo que sigue, así directamente... Y estoy como loca con esta novela. Me hace acordar de Lucho Griego que decía... El amor es una... Una simple fantasía. Es, no puedo creer, Milei y Yuyito, Yuyito, Milei, boda, casamiento. Se vienen los anillos. No solamente eso, sino antes de eso estarían probando con la convivencia. Vos sabés que este reality que nos tiene tan impactados, el reality de la vida de Yuyito y el presidente... Decimos reality porque Yuyito todos los días va contando... Me hace acordar un programa que está en el caudio que se llama Todo en 90 días. ¿Lo viste? No, no lo vi. Está buenísimo. Porque se conocen así gente del extranjero y tienen que en 90 días hacer todo, ¿viste? Se enamoran profundamente, se casan, se separan, todos juntos. Como ellos. Una cosa así sería. Bueno, ¿sabés qué pasó con Yuyito? Hoy contó en su programa, que en un ratito vamos a ver el fragmento y además tenemos un montón de información de lo que fue ayer. Me gusta porque no se guarda nada ella. Nada. ¿Viste cuando se dice si hay algo que quiero guardarme? No. Nada. Tenemos un montón de información de lo que fue ayer. A ver, se conoció con los suegros ayer Yuyito. Sí. Pero lo que contó hoy fue que estarían pensando y analizando irse a vivir juntos. ¿Qué significa irse a vivir juntos? Yuyito se tendría que mudar a la Quinta de Olivos. Lo están hablando. Ah, no es que él va a su casa, no. Y no, porque no puede ser presidente, tiene que vivir en la Quinta de Olivos por una cuestión de seguridad. O sea, así que están analizando que Yuyito González se mude a la Quinta de Olivos. Lo contó ella hoy en su programa. Muy pronto. ¿Eh? Muy pronto, ¿no? Chico, cada pampita. Hay gente que le gusta convivir, ¿viste? Igual yo quiero... Qué ganas. Lo que es ese colchón, el colchón de la Quinta de Olivos, para mí hay que cambiarlo siempre. Lo deben haber cambiado. ¿Por qué no sabes qué es el colchón? Está muy usado. ¿Por qué vos pensabas algo encima? Claro. Por parte de la energía. Macri, Juliana Aguada, después Alberto Contanda, ¿sabes con quién? Que es que mi cama huele. No, no, no. Lo cambiaron, capaz. De la Rúa Pertinés. ¿Qué hago ahí? Sí, lo deben cambiarlo. Dualde, Chiche Dualde también estuvo. Menem. Rodríguez. Cama no le decía Chiche Dualde a Dualde. Cama no. Por eso. Digo, hay que ver, hay que ver. La vi en la serie. Igual no es cómoda, le cuento a Yuyito, que la habitación no es tan cómoda, porque como es una casa vieja, por ahí sí no sabe, quizás seguramente se habrá entrado, pero no tiene placares. Ah. Entonces, tiene un placares en la ropa. Yo no lo conozco, tengo buena fuente. Ah, estuve por ahí. No, pero me contaron que es un placacito, tiene como muy chiquitito, y después en general la primera dama tienen como percheros, los que se usan en los canales, que son unos percheros abiertos, así, los abiertos. Esos abiertos, entonces se cuelgan todo ahí. Ahí tenía, ahí Fabiola, Fabiola Yen tenía en su momento cuatro percheros así, y todos los zapatitos de marca, los tenía ahí instaladitos. Así que si te mudás suyito, sabés que no tenés placar, vas a tener que llevarte esos percheros, que no sé si lo habrá dejado Fabiola, y vas a colgar ahí todas las blusas estampadas. Es fácil para mudarse después, ¿viste? ¿Cómo? Es fácil para mudarse después, agarrás el percheros truco y lo llevás así, en el cambio de la bola. Así que hay que sepan que no hay placar. Me encanta. Bueno, vamos a meternos de lleno con todo eso, vamos a mostrarte lo que decía Yuyito, porque Yuyito está embelezada. Ella te cuenta todo y nosotros acá vamos a analizar cada uno de sus gestos. Obvio, ¿cómo es ese? ¿Cómo era el que se llamaba? El M58, ¿viste que decía? El escano. Hugo Lescano. El escano, el Hugo Lescano. Vamos Guido, ¿qué pasó? Me va a encantar. Ay Guido. Como una loma, aullo por las noches encendidas, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida, y si mañana, yo este tema lo quiero hacer con Valeria en vivo, ahora es como está promocionando, es que va al teatro, digo quiero que venga acá y necesito hacerlo porque la verdad que la amo con todo mi corazón, pero Valeria, ¿qué p***o con Valeria? Guido, ¿me querés contar, Guido, en concert de Guida? Te lo traje porque yo sabía que esto te iba a encantar, Flor, porque Valeria... Vas a estar en Olivos, Guido. ¿Cómo? Vas a estar en Olivos, en Olivos. En Olivos voy a estar, Olivos el viernes y después la plata el sábado con Guido en el medio. Están los padres de Milet. Voy a invitar a los papás de Milet que vengan a Olivos, que están ahí a cinco cuadras de la casa. Escuchame, Flor, porque te traje este tema que te va a encantar. ¿Por qué? Porque Valeria Lynch es la nueva cobra. Valeria Lynch sacó un tema nuevo que pocos saben de mí y pega para todos lados. ¿Por qué? Porque lo que hace Valeria es hacer una catarsis de la gente que ha hablado de ella. Le hace Patricia Sosa y también me parece que ese tema, por las cuestiones más entre líneas, habla de Cau, obviamente de su separación. En un tema que es muy polémico, ella decidió sacarlo en miga, en miga, en miga, en miga, en la gran red, pero Valeria la nueva cobra imitando a las niñas jóvenes como Jimena Barón. Así que prepárate porque hoy vamos a analizar todo el tema y te vamos a contar todo el detalle. Bueno, Valeria hizo catar. Fuera de mi vida, que esa vez la gota reventó la copa, fuera de mi vida. Ay, no, como la vamos, estamos listando los días para ver cómo vamos a ir con Mavi Autino a ver a Valeria Lynch porque me encanta, quiero que cantes todos los clásicos. Escuchame una cosa también, digo, otro, otro, te ponemos un poco más con lo de Guido. ¿Tenemos más ventas? Quiero ir. Luquete, acá hacemos que vamos directamente a la mesa porque... Luque, este one of no way with me, I'm not 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 with you. Y empezamos con todo. Sí. Mirá, qué lindo, son las jaulas, que me habrán extrañado seguramente. No tenían material, chicos. Víctor, sí, Víctor. Pero vos montaste en la playa. Bienvenidos. Mirá lo que es este vestido. Vino muy summer porque ya por suerte cambió la temperatura y dijimos, bueno, vamos a sacar un poco los soleros. Me encantan. Mirá los accesorios. Mirá la pulsera. Un cinto que nunca falla porque no, no sé. No saben, no sé cómo me entró el vestido porque lo que he comido, te juro, un vikingo en celo era directamente. No sé nada, nada, nada. Mirá el accesorio, qué divino, te juro, tremendo, tremendo. Digo, en un momento, por Dios, digo, ¿cómo voy a volver? Voy a andar en túnica, dije, voy a andar. Pero bueno, es una semana, tampoco la pavada, no, digo, era para darse los gustos, ¿ok? Vamos a vender un poquito ahorita, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. Vamos a ver, querés sumarle poder a tus días, tenés que tomar la mía de colágeno, bebibles de Vitamin Guayra, bebidas en farmacias y dietéticas de todo el país. Ay, esta noticia me encanta. En Canon queremos que todos puedan disfrutar más de su cama y como nuestras mascotas son parte de la familia, ahora ellos también tienen su colchón, su Canon, me vuelvo loca. Nueva cama de mascotas Canon disponible en tres bebidas con cierres perimetrales y tela antidesgarro Canon, guau, qué colchón, mirá. El mi colchón y el de nuestras mascotas, para Torito quiero uno ahora. La verdad que me encantó la idea hermosa, así que felicitaciones a la gente de Canon. Y a vos te digo algo muy importante, ¿sabías que en invierno también hay que cuidar la piel usando protector solar? Bueno, hoy te quiero mostrar el primer serum protector, es hermoso esto, serum protector solar de L'Oréal Paris, mirá. Sí, así como lo escuchaste, podés proteger tu piel todos los días con este nuevo lanzamiento en formato serum con FPS50+, textura ligera y para todo tipo de piel. Además de cuidar tu piel, corrige los daños causados por el sol. Nuevo UV Defender Serum Invisible de L'Oréal Paris. Nuevo UV Defender Serum Invisible de L'Oréal Paris. Nuestro primer serum FPS50+, protege y corrige los signos del daño solar. Anti-arrugas. Check. Anti-manchas. Check. Nuevo UV Defender Serum Invisible de L'Oréal Paris. Lo valemos. Claro, porque tú lo vales. Aparte, lo mejor que tienen los serum es que no te dejan grasa la piel, que son súper ligeros. Así que la verdad que eso es lo mejor, un hallazgo. Te voy a decir una cosa, vivir la mejor experiencia y divertirte con Vexon. ¿Sabías que Vexon tiene más de 60 años de trayectoria en todo el mundo? Obvio, por eso es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina y del mundo. Divertite siempre en Vexon. Disfruté de la más amplia cantidad de slots y juegos de casinos y de todos los eventos deportivos del mundo con transmisiones en vivo y promociones exclusivas para vos. No lo dudes, jugá responsablemente en Vexon, tu sitio de apuestas online. Gracias, Vexon. Fíjate que no vine tan negra como otras veces, porque me puse protección 50. Te cuidaste mucho. 50. Está bien. Muy bien. Te juro que si yo no volvía, si yo no me ponía protección, directamente era Shaka Zulu. Tenías que sonreír para que te veamos los ojos. El sol, claro. Y aparte te hace pésimo. Pero es un colorcito así como tranca, pero bueno, la verdad, así salió también. Te voy a decir una cosa, Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de gachetitas exquisitas. Vocación, polvoritas, Hamlet, macucas, desfile y media tarde son marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco, ahora también suma alfajores Hamlet el día, todo el día. Sorteo aniversario en día. Sorteamos 100 millones de pesos en órdenes de compra de un millón de pesos cada una. Y también, hasta el martes 17, 3x2 en productos seleccionados. Con día, llegás. Todo lo que pasó que fue público con Patricia Sosa. No tengo ganas mucho de hablar de eso. Cuando yo cierro, cierro para siempre. No es que digo, bueno, a lo mejor la desbloqueo o lo desbloqueo. Viste que yo escuché eso también, que decían de mí, a mí no me bloquea ni me desbloquea nadie. Yo sola sigo adelante a pesar de todo. ¿Qué te pasa con las nuevas generaciones musicales? Por ahí hay cosas que no las comprendo, porque yo no abusaría tanto autotune. De 10 cantantes que hay ahora, van a quedar 2, 3 a lo sumo. ¿Cómo está todo con Thais? Se dijeron cosas feas. Sí, sí, feas y no ciertas, no reales, no verdaderas. Los que pensaron que mi luz se apagaba, que pocos saben de mí. Que pocos saben de mí, que pocos saben de mí, dice Valeria Lynch, la querida Valeria Lynch. Todo el mundo que la conoce a Valeria siempre te dicen que es una mujer excepcional. Todos, en general, salvo esta distancia que tuvo con Patricia Sosa. Pero bueno, me encantaría poder hablar con ella en vivo y obviamente hacer el tema de la extraña dama. Pero te voy a decir una cosa a vos, si querés reconciliarte con tu sueño, Melatol Plus, que tiene melatonina y obviamente extractos de origen natural. Porque con Melatol Plus lo natural es dormir bien. Mirá. Vamos, comienzo a la conciliación. ¿Quién comienza? El hijo se va de viaje de egresado y viaja de egresado, se va a una sierra, hay una sierra y a ella no le cierra. Y bueno, tiene humor. Yo no tengo humor porque no duermo. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. Melatol, que nunca falte, te digo. Si está calambre, los pies a las piernas, llegó el nuevo Artrostop Calambre sin azúcar. Obvio, bajas calorías de mis sobrecitos. El 70% de los adultos mayores de 40 siente calambres nocturnos de pierdas, pantorrillas y pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. El nuevo Artrostop Calambre sin azúcar con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Artrostop Calambre sin azúcar y chau calambres. Gracias. Bueno, comenzamos con todo. Ay, cómo extrañaba la mesa. Sí, te extrañamos. ¿Cómo estás? Hola, Flor, sí, está muy bien, bienvenida. ¿Y ese peinado? Está raro, está raro. ¿Qué pasa? ¿De cambio de look? ¿Qué problema? Sí. ¿Manda el pasto para adelante? Sí. ¿Manda el pasto para adelante? De este lado es el cambio de look. Está en proceso, porque el look es el tiempo. Porque vos querés flequillo así. ¿Qué te querés hacer? ¿Qué te querés hacer? ¿Qué te está acostumbrando? Y quiero acá rapado. Pará, ¿así de largo? Está logrado lo que te querés. Claro, que no te has notado. Quieres que te quede acá como el casco. Claro, como tiene Gaby Bailón. Como tiene Jim Carrey. Como tiene... ¡Tundero! Como tiene Felipe Mafalda. Dios, venga. Felipe Mafalda, así. Claro. Habés rapado acá. Claro, Felipe Mafalda lo impuso los ochocientas. ¿Por qué está en la búsqueda? Sí, preguntá a la veluquera y dice que después vale y le piden mi corte. A Juan Cruz Jiménez. Juan Cruz, que le mandamos un beso. Un beso a Juan Cruz. ¿Tiene el corte de Pampito? Tal cual. Bueno, vamos a comenzar con todo con el ping-pong con Tim Uffalda. Exactamente. Gracias, Flor. Y vamos a hablar de una actriz, una gloria, que se llama Betiana Blum. Señora actriz. Sabemos que es una señora actriz maravillosa, pero tiene poco humor. Hay momentos donde tiene mucho humor, es momento donde te da. Bueno, Betiana va a volver al teatro, va a ser mamá, una comedia donde está feliz, porque va a trabajar nada menos que con Alberto Fernández de Rosa, Marcelo Ebelis, bueno, Gran elenco, Romy Gaetani, pero resulta que estuvo mirando la cartelera de la calle Corrientes y vio que está esperando la carroza. Sí. ¿Quién hace de ella en la obra? Valeria Lois. Claro. Divina, todo bárbaro. Pero dijo, lo que pasa es que usaron las frases de la película. Claro. No sé si pagaron, porque es verdad. Es verdad. Cuando se hace esta producción, que es fantástica, de Gustavo Yakelevich, ¿qué hace? Quieren que tenga los ravioles. Estas son las frases que la gente... Claro, que son todas propias de los actores, del libro original. No eran del libro original de teatro, exactamente, sino que tiene que ver con la peli. Y parece que esto no le cayó muy bien a Betiana. Te lo cuenta ella. A ver. Criatura estúpida. Betiana, Alberto se viene. Mamá, ¿cómo están? Felices, con este galán. ¿Cómo no voy a estar feliz? Muy, muy contento. Muy contento. Y poder trabajar en el escenario, imagínate. Es como un premio. A partir de octubre van a estar en el multiteatro. El 2 de octubre, sí, sí, estamos preparados para que vengan a pasar. No bien, re bien. Le queríamos consultar por la gran oferta que hay en la calle Corrientes, y entre ellas está esperando La Carrosa. Es otra versión de lo mismo, con actores muy buenos. La gente, va mucha gente, la pasan bien. Es una versión sobre la película, que hiciste vos. Creo que hay un tema con eso, pero no me voy a meter. La película tiene otros derechos. Sí. Ahí hay un trabajo que han hecho los productores, Doria y Lachner, una recreación de la obra, que es lo que ellos hacen. Pero tomaron muchas cosas de la película, parece. Pero ellos habían dicho que era un homenaje a la película, no a la obra de teatro. Ah, entonces se apoderaron de la película. Bueno, hay que pagar eso. ¿Me gustaría ir al teatro, verla, o no te genera expectativas? Yo creo que está muy bien que suceda, que les vaya bien. Pero imagínate, ¿qué puedo opinar? ¿El personaje? ¿Cómo lo viste? Entonces lo hacen distinto. Le digo, ah, vos lo haces así. Bueno, yo lo hice distinto. No estoy... Alberto, Betiana, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos vinieron a escuchar y que nos pasen bien a todos. ¡Qué ollas de esta poder! Hay un temita ahí, Dic. Sí, la plata. El temita, la plata. Hay que decir, la obra, hay que ser realistas con la obra. La obra, la verdad que cuesta, porque la película es tan icónica que la obra no logra... La tenés como muy incorporada. Muy en la cabeza. La obra no logra llegar a lo que es la película. Para mí, la mejor de la obra, sin dudas, es Paola Barrientos. Se come la obra. Me encanta Barrientos. Porque tiene los mejores textos también. Pero por eso digo que... ¡Fayuta, yo! ¡Ja! ¡Fayuta, vos! Que te cosiste la lengua. Sí, pero hay personajes que son flojos. Pero Cambio está muy bien. Sí, Cambio está bien. La escenografía es una de las más espectaculares de la de Cáceres Barrientos. Porque no hay pantalla a leer. Odio. Viste que... Sí, ya te juro, me hiciste muy bien cerrado también. La escenografía es genial, pero hay actores que no están a la altura de ciertos personajes que cuando los originales... ¡Qué miseria! Ejemplo, Brandoni va a verla, dice que es esto. Y pasó lo mismo con Betiana. Betiana, yo sé que le ha llegado comentarios que no le han gustado con respecto a lo que es la obra. No, igual viste que Betiana dice... Tengo entendido que no. Yo lo hice de esta manera, dice... Pero Valeria Aloys es una excelente actriz. Es muy difícil copiar el estilo de Betiana Bloom. Porque la obra... No, Mónica Villa también. Bueno, Mónica Villa. Lo que pasa es que estamos hablando también... Lo que pasa es que también que caracterizar... Se me fue la palabra. Cari, cari... Bueno, caracterizar, quiero decir. Caracterizar a los personajes de la película. Las pavadas que tienen uno que manda. Son todos los que están vivos. Y aparte es un grotesco también. Que viste que el grotesco está a un límite de pasarte. A mí me gustó igual. No, está buenísima. Una obra que no falla para mí. Y como... Si no sabés qué ir a ver... No, la gente la disfruta. La vas a ver y está bueno. A mí, obviamente... Qué buena crítica esa. Si no sabés qué vas a ir a ver, la vas a ver. No, no, porque yo siempre... No, Guido, ¿sabés qué pasa? Yo pienso siempre en la gente del interior. Que viene a Buenos Aires. Y no es lo que no conoce como vos. Están tan tan... Es tanta la propuesta teatral que hay. Claro. Que es verdad. Por eso digo, tú sabés qué ir a ver. No falla. Ah, acá no va a fallar. El título. Saben que está buena también la mentira. ¿Se acuerdan que le hicimos nota a Eleonora Wexler y a Gonzalo Heredia? Lo fui a ver. Es muy bueno. Y dos actores más, obviamente, también, que no recuerdo el nombre ahora. Alexia Morano. Muy bien. Y la mentira. Están tan buena la obra. Me encantó, la verdad. En el picadero. Bueno, pero es verdad lo que dice Betiana, para volver al tema, que tiene que ver con que... Era otra época también donde, ¿no? Claro. Bueno, todo lo que vos dijiste quedó ahí. Aparte fue un fracaso. Nos sacamos las caritas. Se creó esta película. Es un fracaso a nivel taquilla. La criticaron. La mataron. Cuando la crítica importaba, la habían destruido. Y después se vuelve icónica con los años. Bueno, casado con hijos. Se convierte en un éxito. Bueno, pero también hay que contar y hacer un contexto de lo que fue la época. A Jacobo, la verdad que Jacobo Lanzer, en ese momento, no era famoso. Y la gente no le gustaba sus textos. Después se convirtió en una estrella, por lo que generó la película. Pero acá, a ver... Y aparte, ¿sabes lo que tiene la película? Que es tan actual. Muy. Claro. Es tan actual. Porque la ves ahora y vos decís, es de esta época. Es tan argentina la película. Claro, por eso es actual, es atemporal. Porque esto, vos pensás que eso fue en el 80. ¿Entendés? Sin embargo, económicamente lo mismo. La diferencia social. Las relaciones humanas. No, no, lo que hablaste, yo creo que Betiana no la vio, pero los derechos, yo no sé si hay heredero de Lácter o de Doria, porque esto empezó como una obra de Tetral en Montevideo, muy chiquita, y cuando Doria la toma, crea el éxito con la película. Al principio, después, ya sabemos que hoy es un mito. Pero ellos, ¿qué compran? ¿Los derechos de la obra o los derechos de la obra? De la obra. De la obra es Telefe, chicos. Esto acá hay una adaptación y, bueno, no sé si hay derechos, pero supongo que no se van a ver. Claro, compraron derechos de la obra. Claro, compraron la obra, pero después, bueno, es como lo que me pasó a mí con el Champagne. El Champagne tenía un texto, pero yo lo modifiqué todo. Total. Y después, Gerardo, lo que hizo fue volcar todo mi texto al nuevo libro. Y si hay otra protagonista que hace tu personaje, repite lo que vos creabas. Claro, porque el Champagne antes tenía un texto y yo me parecía, eran unos chocos, porque era otra época también cuando se estrenó, se estrenó en el 85. Era la Fugasot, ¿no? Claro. La que la estrenó. Entonces, eran obras donde, vos imagínate que no había, no había YouTube, no había Instagram, no había nada, entonces eran textos enormes, ¿viste? Entonces, una llamada por teléfono que duraba. Yo en un momento, ¿viste? Esta vez yo le digo, ¿sabes? Me parece que acá, bueno, primero lo estudié todo. Y después hice lo que quise. Y después, claro, y me dejó todo y cambié todo. Todo lo llevaba, como que lo fui picando, picando, picando. Y por él, que te hiciera hoy, si queda tu texto, es tuyo, no era del original. Pero qué derechos hay sobre eso. Sí, hicieron eso, tal cual. Pero bueno, vamos a continuar, es un tema igual interesante. Me gustaría buscar a todos, los que están vivos, a ver qué piensan, ¿no? Sí, sería interesante. Sería interesante poder estar con tu voz. Tampuntemita ahí, Betiana. Sí, tal cual, ¿sabes? Sí, voy a decir, porque pagan, no pagan eso. No se me hubiera ocurrido, pensé que era eso. No, porque es derecho de autor, porque ellos fueron los autores. Vamos a continuar con el ping-pong con Guido Zafora, que está aquí en concert. Por todos lados. Que no para, mira cómo me enteré que estaba haciendo olivos. Muy bien, ¿quién te dijo? Viste una marica, porque las maricas son... Si hay algo que no son paralíticas de lengua. Porque hay mucho cartel en olivos. Dice, claro. El viernes en olivos en el núcleo y el saba en la plata en la nona. Así que los espero ahí en Guido en el medio. Flor, escúchame, hay un tremendo quilombo con Romper la Pared. La docu-serie de Di María, de Angelito Di María, que se estrenó el jueves pasado en Netflix. La verdad que es un éxito. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos hacen una promoción que se llama Criticadores Anónimos. Es un grupo de autoayuda donde aparecen Toti Pazman y Martín Lieberman. Pero no son ni Toti ni Martín. Es Tito y el Colorado. Pero son muy parecidos. Vean lo que es el corte y después te cuento todos los detalles. A ver. Hola a todos, soy Tito. Hola a Toti. La tenés adentro. Ah, sí, sí, la tengo adentro. Hoy hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María. Pero seamos sinceros, entre el 2014 y el 2018 no aguantaban... Tito. Perdón, perdón. No les voy a mentir. Pero tuve una recaída. El otro día me cayó la ficha de que no iba a jugar más y lo putié. Perdón, pero la última temporada jugó 58 partidos, 19 goles y 18 asistencias. ¡Qué hijo de... No, no, no! Yo le daba el balón de oro. Un tropezón no es caída. Gracias. ¿Querés seguir? Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Es él. Pero la verdad que me la mandó a guardar. Me la mandó a guardar. Gracias por venir a esta nueva sesión y compartir sus progresos. Como hinchas de la selección, les voy a pedir a todos que hoy nos arrodillemos. Dios te salve, Di María. Lleno eres de gloria. El 10 de tu... ¡Madi María! Algún día has ido a romper la pared. Te rompió la pared. Pared no. Rompió todo. Jorgelina. Por favor, pará, dejame. Porque tengo que decir que la venganza es un plato que se come. ¡Ay, mi corazón! Es difícil cuando vos decís con moño porque, bueno, seguramente le habrá afectado como familia. No, y además Jorgelina tiene una lista de los periodistas que han hablado mal. A ver, Toti y Lieberman son los primeros porque lo han criticado. Está la imagen en la docu-serie de Toti arrodillándose, pidiendo que Di María no juegue más en la selección. Y obviamente, esto no solamente a Jorgelina, sino también a los padres de Di María. A Diana, su madre, que ha hecho de todo para que Angelito sea lo que es hoy. Y en la serie está muy retratado esto. Flor, yo vi los tres capítulos, es muy emotiva. Aparecen los amigos, las hijas y demás. De verdad, vale la pena verlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Buscan actores que se parecen. Fuimos a buscar a Matías Lieberman. Hablé con Toti Pazman. Acá hay una polémica muy grande a Martín Lieberman. Así que veamos la nota de Lieberman y después te cuento lo de Toti. Dale. Bien. ¿Cómo tomaste la promoción de la serie de Di María? ¿Lo viste? ¿Te avisaron? Obviamente, todo el mundo me escribió. ¿Viste, viste, viste? Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Es él. Pero la verdad que me la mandó guardar. Vos sabés que yo te conto respeto y respeto a todos los que trabajan de lo mismo que yo. No voy a decirte nada. Porque se dijo que Toti Pazman iba a demandar a la plataforma. Pregúntale a Toti. ¿Pero vos tendrías las mismas intenciones? No voy a decir nada. No tengo nada para decir. Y cuando tenga algo para decir, lo voy a decir en mis medios. Yo soy periodista y voy a seguir siempre haciendo lo mismo que hago. No tengo otra manera de ser periodista. ¿Hablaste con la familia? Nada. Hablo con mis amigos. ¿Tú hablaste con Toti Pazman sobre esto? Toti es mi amigo. Hablamos todos los días, no sobre esto. El sábado viene mi cumpleaños. Toti es mi amigo. Pero lo que hablamos Toti y yo es nuestro. Gracias, Mami. A vos, a vos. Muy amable. Y perdoname. Bien, ¿te gustaría decir algo? Saludos para todos. Que estén bien. Bien, a la mujer de Di María, Di María, ¿de decir algo? Me gustan los tíos. Y un silencio dice más que mil palabras. La verdad que están ofendidos. El tema es que Jorgelina habló con Santi Esposato. Jorgelina contó una situación en la Copa América de que... Ay, felicitaciones a Santi, que ganó también. Sí, por movilero. Felicitaciones, merecidísimo premio. Bueno, justamente lo que le contó Jorgelina a Santiago es que estaba en una mesa en la Copa América. Toti se acerca a Jorgelina y a los padres de Di María y les pide disculpas. Jorgelina le dice... Qué bueno, qué gusto igual. Sí, muy buen gesto de Toti. Jorgelina dice, a mí no me tenés que pedir disculpas, le tenés que pedir disculpas a los padres. En ese momento, Diana, Diana es una mujer hermosa, yo la conozco, la verdad que... La mamá de Di María. Sí, una reina. Lo disculpa a Toti, lo mira, le dice, bueno, ya pasó, ya está. Y el padre lo mira y no dice nada. Y no le da la mano. No le da la mano. No le da la mano, justamente. Entonces, bueno, Toti, ahí se queda. Lo que pasa... Igual es un buen gesto, me parece. ¿Qué te la diferencia, no? Digo, ahora yo lo estaba viendo y nosotros que trabajamos en el mundo de los espectáculos y que hablamos de las personas, no podemos equivocar. Y seguramente nos ha pasado, a lo largo de la historia nos hemos equivocado. Creo que está buenísimo poder decir... Lo que pasa, Flor, que no fue una vez. El tema es, ponele que, no sé, podemos decir algo de alguien, aprovecho y le mando unas disculpas a Cris Banadía, porque el otro día se malinterpretó algo. Yo dije que él no agarraba el streaming del cantando porque iba a estar Brenda y él no lo agarra de trabajo porque va a hacer otra cosa. Se entendió así, entonces aprovecho ya que me hiciste acordar. Y le mando unas disculpas al lado del tema. Toti Pazman y Lieberman le dieron duro y parejo a Di María. Mucho tiempo. Y en la peor etapa de Fideo. Claro. En la peor etapa donde... Igual yo, la verdad, que no soy muy futbolera, pero sí he escuchado que en general muchas veces hablaban, sobre todo más los parientes de los futbolistas, que eran muy críticos los periodistas deportivos con los jugadores. Eran como, pero demasiado, la verdad que a mí no me consta. ¿Lo que pasó a quién? A Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín tuvo que retirarse del fútbol porque él sentía tanto bullying. ¿Se acuerdan ese gol que a Roque le pegó en el travesaño para arriba y que lo criticaron, le decían de todo? Bueno, a él le pasó, pero Di María se puede reivindicar. Exacto. Higuaín no. Por eso digo. ¿Saben qué? Está bueno para ver la serie de Beckham. Sí. La serie de Beckham también cuenta eso, lo que viven. Porque la verdad que obviamente que el fútbol es un fervor popular, tan impresionante lo que mueve y lo que genera, que quizás a veces uno no se da cuenta que puede lastimar de esa manera. Lo de Beckham es tremendo. Pero recordemos que la selección dejó de hablar con la prensa. Sí, en el Mundial de Brasil. No le contestaron. En el Mundial de Brasil. En el caso de lo que pasó con el video, es que realmente... Ahí fue la peor crítica, ¿no? Claro. Hubo mucha hazaña contra él. Y esto de decir, sáquenlo, que lo saquen de la serie. O sea, una cosa es decir, juega mal, no me gusta, bling, bling, bling. Bueno, yo en ese tiempo... La cosa es la... Yo lo que digo, hay últimamente mucha difamación más que información. Sí. Eso es difamar a una persona. Eso no se hace, ¿viste? Claro. Yo sé que pidieron disculpas, tienen derecho. Pero como periodista no tenés por qué decir, ¡sáquenla! Pero ahora estamos hablando... Llevándolo a nuestro mundo. Ponenle, que no nos guste una obra de teatro, que no nos guste un programa, una crítica que podamos hacer. Pero debía decir, que levanten la obra, por favor. Que saquen a esta la actora. Aparte era, es como una obra que es recontra, súper exitosa y un día vende dos entradas menos. Porque estábamos hablando de una selección que fue finalista del Mundial. O sea, que estaba en las instancias finales. No es que quedó afuera, ni siquiera en los octavos, ¿entendés? No, era una selección totalmente exitosa y que estaba puesto el ojo. No solamente en Di María, sino también en Messi. Fueron muy críticas. Imagínate que yo no soy futbolera, pero me acuerdo que en ese Mundial le escribí una carta a Messi porque me había nacido... No sé, decirle lo que los queríamos. El nombre de los argentinos. Estaban muy dolidos. Porque era, fue tan fuerte lo que se vivía. Yo sin ser futbolera era... Están los mismos periodistas que... Me parecía como muy fuerte. Me está escribiendo Toti. A ver, compañero también. Sí, compañero de la red. A ver, vemos el descargo de Toti y después voy a decir porque quiere aclarar algunas cosas Toti Pazman. Así que lo vemos y después aclaro. Bueno, salió la serie de Di María. Ya es lo más visto de Netflix en 24 horas. ¿La viste? No, todavía no la pude ver. Obviamente que el comercial que hicieron para vender la serie es una burla hacia mí, hacia Martín Lieberman. Pero bueno, también es cierto que el que a hierro mata, a hierro muere. Y bueno, fue la venganza de Jorgelina y hay que poner el pecho. Lo que es verdad, si bien en ese momento Jorgelina me escribió y bueno, yo le expliqué que era, justamente como lo decía el nombre del programa, el show del fútbol. Que no lo ponga más de Di María, por favor. Pedir disculpas. Ni flagelarse ni nada. Ni en mil formas. Ella sigue con el rencor y con esas ganas de vengarse. Bueno, tiene derecho. Son las reglas del juego. Y bueno, hay que bancarla. O sea, no, 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 no quedó otra. Claro. Sí, acá el Caliviana, lo que pasa es que cuando él ve esos criticadores anónimos. Pero igual es una venta, es un corte que te da ganas de verlo. Acá me dice. La verdad que no sé quién lo hizo, pero sí. Lo hizo, lo aclaró Jorgelina Cardoso, lo hizo Netflix. Obvio, por eso. Pero es una venta que te da ganas de verlo. Antes que leas lo que está diciendo Toti, yo fui compañera de él también en Radio Delta. Y no nos olvidó que, a ver, Toti siempre hizo un show de periodismo deportivo. Lo hizo con Maradona, con el famoso, la tenés adentro, con el cual sacó un libro. Un libro sacó de él. No, bueno, tal cual. Y él entendió que esto era un show. Y se banca el vuelto. No así Martín Lieberman. Lieberman no se banca el vuelto. Bueno, acá Toti lo que me dice es que no va a iniciar acciones legales contra De María. Pero sí se está asesorando con su abogado para iniciar acciones contra la productora que hizo este comercial que estamos viendo y Netflix. ¿Cuál es el tema? A él lo convocan... Pero pueden, porque no dice Toti Pazma. Bueno, pero sí. Pero así dice Toti. Dice Toti. Cuando me arranca dice Toti y después dice Toti. Él dice, hola, soy Tito. Es el típico ejemplo de cuando reuniones, hola, soy Tito. Y lo corrigen Toti. Sí. Acá lo que me dice... Todos como que lo confunden con Toti, pero él se llama Tito, el personaje. Sí, porque Netflix recién se despierta el mundo. Bueno, acá lo que me dice Toti, que me dice esto. Porque a él lo convocaron para este comercial. Es verdad. Perdón, Lau. Lo convocaron. Arregló honorarios. Me dice que le pagaban mucha guita. Pero 24 horas antes de grabar esta promoción, le cambian el guión. Y él dice... ¿Qué pan de niso? Sí. Me bajo, dice. E hicieron lo que hicieron. Me voy del país. Para hacer este comercial, criticadores anónimos. Pero lo que me habían propuesto era una frase que decía... Atención con esto, que es la que le cambian la frase. Claro. Hace dos años que no critico a Fideo, los únicos Fideos que critico son los de mi suegra. Cuando me pasaron el guión final, me bajé y eso que me pagaban muy bien. El guión final debe ser este. El guión final, el que se ve. El tema es que él me dice... Sí, pero el otro es como... Él aparece en la docu-serie. La docu-serie la produce Agustín Pichot. Y yo lo que le pregunto... En la serie me hizo una nota la productora de Pichot. El comercial es otra cosa... Pichot del Puma, sí. Claro. El ex Puma. Sí, sí, hasta el rato. El comercial... Sí, como el guión final. El comercial es otra agencia asociada a Netflix. Nada que ver con la serie en sí, me dice Toti. Contra la serie no tengo nada. Pero sí me jodió lo del comercial y cómo se manejaron conmigo. Igual, perdón, no está en posición para mí, lo pienso yo, de decir nada. Para mí, chito la boca. Porque si vos me decís una vez... Bueno, te lo puedo entender, pero José recién decías, él hace un show. Sí, hizo un negocio en realidad, porque Maradona fue el primero que le marcó la cancha diciéndole lo que le dijo. Y me parece que Di María, encima, por el estilo de persona que es, porque no es solo... Yo busco todo, digamos. No solo lo futbolístico, sino la clase de persona que es. Y la verdad, algunos periodistas deportivos, algunos en general, como decís vos, son tremendos lo que sigue esa frase que decís vos. Me parece que ya se pasan... Deja de ser una opinión. Claro, estar sentados criticando, a ver, no hacen nada. Los otros se convierten en héroes. Hago una diferencia, perdón, ¿no? Pero hago una diferencia entre Toti y Martín. ¿Qué te hizo Lieberman? Porque lo odiás. No, no me hizo nada. Lo que sí creo es que Toti, desde algún lugar, siempre hace un show y se sabe que hace un show y que exagera el personaje. Pero Lieberman lo hacen desde un lugar de corrección periodística. José, todos hacemos show también. Desde corrección periodística, perdón. Que hace que, justamente, sus palabras quizás tengan un peso diferente al que tiene Toti. Entonces, ahí yo hago la diferencia y la sostengo cuando Toti va y pide disculpas y Martín Lieberman dice que no va a hablar. Toti aparece en la serie, en la docuserie aparece Toti Flor y él de alguna manera se reivindica. Y esa serie está avisada por Netflix, por Jorgelini y por Angelito. Lo que pasa es que lo que pasó en ese mundial de Brasil fue muy fuerte. La verdad que pasan tantas cosas en este país que uno se va olvidando de las cosas. Pero para que ellos hayan decidido no hablar con la prensa directamente, en un momento delicado, porque en un momento de muchísima presión, donde deberíamos apoyar, donde debería haberlo apoyado, qué sé yo, no con otro tipo de mensajes, hay que convivir con eso también, con esa presión. Porque me parece que cuando tenés ese nivel de exposición y esa carga y esa presión de jugar, aparte llegaron encima a la final. Se le criticaba a Messi que no cantaba el himno. Se decía que él no representaba a la Argentina. Toti, nosotros nos peleábamos al aire fuerte, porque obviamente yo lo defendía a Messi y él lo defenestraba. Digo, fue muy duro. Bueno, todo vuelve, querido. La realidad que no digo, Toti, en general, para muchos el negocio es defenestrar. ¿En serio? Y eso es lo triste. Y sí, claro. ¿Y por qué es lo que vende? Me gusta, tienen que cortar ese audio, Laura. Bueno, seguramente por eso vamos a... Hay una diferencia enorme. Vamos a continuar, pero me da muchísimas ganas de ver esta serie, así que la venta está espectacular. La verdad es que los creativos se tuvieron muy bien. Vamos a continuar con el ping pong, con Pampito y su flequillo. Bueno, pues es que durante mucho tiempo nos preguntamos qué pasaba con Yvonne, Yvonne de bandana, que no había hablado más de bandana. Ella la rompe con la de Elio Valdés hace un montón de tiempo, la verdad que es una talentosísima. El mundo paralizado estaba. No, pero no el mundo paralizado, pero sí cuando volvieron las bandanas, que volvieron las cuatro... Siempre nos llamó la atención, sobre todo los que fuimos de niños de la generación de bandanas. Nos preguntábamos, ¿estaba bueno volver a verla a las cinco? Bueno, con las Spice Girls pasó lo mismo, nunca se pudieron juntar las cinco otra vez. No sé la comparación, pero no sé por qué. Pero... Está bien, está bien. Con nuestras Spice Girls. Sí, está bien. Las Electro Stars también. Ay, qué papelón las Electro Stars. Las bandanas realmente marcaron un año después del tema musical de las girl bands, de Argentina, y Ivonne no volvió. Y la verdad que no había hablado nunca y estuvo en un streaming y habló y contó los motivos por qué decidió no volver y lo mal que la pasó, cosa que ya han contado otros participantes y otros integrantes de este tipo de bandas. Tema de ataques de pánico, acoso de los fans, todo esto en este compacto. Mira, a ver. Inocente. ¿Qué onda? ¿Cómo se llevaban entre ustedes? Bueno, debe haber pasado de todo. La verdad que eso fue lo mejor que tuvo el bandana. La experiencia humana fue lo mejor porque nosotras hacíamos terapia, además, de grupo. Nos hizo entender qué era lo que estaba pasando en ese momento, a modo, a grosso modo, como Ok, esto es un sistema que se maneja así. Si ustedes no están así, esto es una picadora de carne que las va a deglutir y escupir. Así era. El fanático adolescente... ¡Wow! 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 O sea, sigue siendo así. Lo que pasa es que uno une en la etapa adolescente y está como... Elfórico. Todas las... Hermona. Todas las... Tetosterona, flor de piel. O sea, la persona que admirás y te... ¡Ajá! Te desborda todo y no te controla porque sos adolescente. Estaba aprendiendo eso, justamente, ¿no? Entonces, estar en el lado que recibe todo eso es ¡Wow! Es fuerte. ¿La mismo tiempo? Sí, a mí yo quedé medio con pánico. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo secuelas. ¿De la gente? Sí, sí, porque la gente dormía en la puerta de mi casa. Era una cosa... Y cuando terminó, Bandana, digamos, el post de eso fue un coletazo medio más dark porque era el fetiche. La cosa más... ¡Eh, Bandana! ¿Viste? Cantar. No sé, ¿viste? Como más degastada. Una cosa, claro. Estábamos empezando la vida. O sea, yo tenía 19 años. Mi familia me contó. O sea, mi hijo me dijo, bueno, a ver, vení, esa platita que ganaste la ponemos en un ahorro y ahora, ¿qué tenés que...? Yo tenía que terminar el colegio. Yo soy un poquito anti, soy medio, siempre fui medio, como más, no gente, pero ahí en Bandana, peor, me convertí en... No quiero seres humanos. No, 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 es que eso es terrible. Qué lindo, qué lindo poder escucharla. Yo me acuerdo mucho de esa época porque trabajaba en Azul Televisión en ese momento con Georgina y la verdad que, nada, era un personaje hermoso el Dibón. Dibón, la verdad que de todos los grupos, aparte, era distinta a todas las demás. Era como la buenita, como la más tranquila. Sí, sí. Es un mal que se da en todos tipos de banda cuando un grupo de chicas jóvenes o chicos jóvenes tienen semejante éxito. Ella se puso muy firme, tuvo una reunión con Gustavo Yankelevich, y esto me consta, cuando volvió la vuelta ahora en el 2017, una reunión a solas, Gustavo la quería convencer de todas las maneras, de todas las maneras. Ella se puso firme y dijo no. Y también le costó mucho porque la han criticado mucho a Ivón. Mucho, ha recibido mucho hate en redes. Y Ivón lo que hace a Adelio Valdés es espectacular. Claro, le costó tanto sacarse la bandana encima. Esa cosa de la burla también. Como los de gran hermano. Sí, te queda como, sos una bandana de por vida. Entonces, yo creo que lo que le pasó, bueno, lo dice también en la nota, es no quiero volver a eso porque después cómo me lo vuelvo a sacar. Eso es otra carrera por otro lado y es súper... Es tener, se llama identidad artística. Claro, es pasar algo que fue enorme como las bandanas y hacerse su nombre propio como lo es en la Adelio Valdés. No, y aparte, imagínate, ¿qué vas a volver después de que lograste todo eso para que te vuelvan a identificar con ese producto tan fuerte? No, claramente es enorme. Aparte que yo me acuerdo en la Adelio Valdés en los primeros años nadie la asociaba con lo de eso. ¿Te acuerdas? Nadie. Después porque se volvió a hablar de bandana, pero la verdad que... Igual te digo que hoy, me parece que hoy como está instalada ella, Ivón, con su banda, con la Adelio Valdés, hoy sí se puede dar ese permiso de hacer un bandana. Y no va a quedar pegada. No creo que lo quiera hacer. No, no creo que lo quiera hacer, pero me parece que analizándolo desde afuera, desde lo que te puede quedar pegado o no, me parece que hoy ya no le afectaría. Quizás en ese 2017 que todavía estaba en construcción y en momento de destacarse encima, o ella arrancó, si no me equivoco, como corista de la Adelio Valdés. Sí. Y después se convirtió en la cantante. Ese ya lleva un tiempo. Ella se retiró todo el tiempo. No, el tema que hace con qué personaje. Sí, es divino. No, todo, todo la Adelio Valdés, la verdad. Hoy le quedaría hasta canchero que lo haga. Bueno, vamos a continuar. Le mandamos un beso a la querida Ivón. Yo, tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe de mentir. Sí, me encanta este personaje también. Pero este temazo es como piel de gallina, para besarte, para bailar pegado. Aunque es de desamor, pero bueno, me encanta. Vamos a continuar con la promesa del programa que entró. Me perdí tu look. Te voy a decir una cosa de cantando por un sueño. Contéme, ¿cómo te fue en la foto? Bien, bien. La pasamos re linda. Creo que hay un lindo ambiente. Sí. Hay algunos que están picando. Sí, porque no pego todavía. Daré tiempo. Me gusta que se esté picando entre otros. Yo ya dije que voy a tirar leña al fuego de los demás. ¿Con quién te llevas bien? ¿Quiénes son tus aliados? Cristian U. Ah, sí. Sí. Alfa. ¿Y en la foto? Yo estoy buscando gente que tenga muchos seguidores. ¿Cómo fue en la foto? Contame, porque viste que siempre se arma discordia. No, porque fuimos con horarios. Había horarios apautados. Están apautados, así que nos cruzamos. Pero nos cruzamos casi todos, ¿eh? ¿Y Coy qué onda? No la vi. ¿No la viste? No, yo no la vi. No, no, no. Me parece que canta bien. La vi en unos videitos. Parece que tiene linda voz. Sí. Eso dicen. No sé, diálogo. Sí, la verdad que me crucé con casi todos y a cachete lo vi cuando me estaba yendo, que él llegaba. Así que... Entonces, hablando de Alfa, contame qué está pasando con... Hablando de ex Gran Hermanos, con Furia y con Alex Canísima. Ay, todo concluye. Que fueron dos hermanitos, porque él también estuvo en Gran Hermanos. En este streaming tan exitoso, el número uno de la Argentina, que vino a arrasar con Olga, con todo lo que... Ya terminó. Vende humo. ¿Cómo terminó? Terminó, Flor. Duró dos meses. Y nada puede escapar. Duró dos meses. Por supuesto que sabemos que es porque no funcionaba, pero nos están queriendo engañar. ¡Afuera! Con que sería una agenda muy, muy pesada para ambos candidatos y no... No. No anda. No gusta. A la gente no le gusta esto. No le gusta el enojo, pero vamos a escucharnos a ellos a ver qué nos decían. A ver. ¡Soy inspiración! Decirle lo que quieras a la gente. Gracias, Furioso, por existir. Gracias por siempre estar ahí al top, por encender el chat, la pantalla. Todo lo bueno en algún momento se termina. Y creo que la mejor manera de terminarlo es brindándoles humor y amor, como siempre lo hacemos. Siempre. Así que, nada. Un saludito también para todos los haters del... ¡Síguela chupando, hijo de puta! ¡Síguela chupando! ¡Hater del orto! Siganla chupando porque, nada, son nuestros grandes fans. Se vienen cosas. Se vienen cositas. Se vienen cosas, amiga. Y no se vienen... No te manches, eh. Te quiero decir... Sí. No se vienen cosas nacionales. No, internacionales. Gente, para que sepan, se vienen cosas internacionales. Claro, nacional, a nosotros dos, honestamente... Nos queda chico, Arre. Nos queda chico. Argentina, nos queda chico, gente. Un aplauso para toda, gente. Para toda, para toda la gente. Gracias. Para la gente. Hermana, hermana mía, te quiero. Un abrazo. Te quiero mucho, güey. Te quiero mucho, amiga. Yo también, bolino. Nos vemos. Un gusto verte conocido. Sos el uno a posta real. Somos amigos. A la gilada ni cabida. Mirala desde arriba siempre. La gilada, ¿sabes qué? La gilada, ¿sabes qué? Obvio. Uno, dos, tres. ¡Que la chupen! ¡Chau, gente! ¡Chau, chau! Bueno, más o menos, si ves esto, te entendés por qué pasa. Y me gusta la autoestima. Está bueno que uno se valore. Argentina me queda chico. Está bien, ¿no? Obviamente, obviamente, es el estilo más de Alex, que es joda pura. El tema fue así. Esto nació como un streaming político. Acá había capital expuesto, porque es un streaming mileísta. Entonces, cuando empezó, empezó con Alex. Esto es Blender. Blender tiene un streaming kirchnerista y un streaming mileísta. Este es el mileísta. Carajo. Entonces, este es un programa que se llamaba Toda. Sí, arrancó. Cuando arrancó, arrancó con Alex, que era como el emblema, ¿viste? De los jóvenes mileístas, bla, bla. Tomás Díaz Cueto. Todos los días hablaba de eso. Y se fueron los que formaban parte del programa. Entonces, quedó él. Al entrar Furia, se transformó en otra cosa. Cuando entra Furia, se levantó. No respondía. No respondía a lo que esperaba la empresa. Pero es verdad lo que dice José igual. Con los que pusieron la guisa. Es verdad lo que dice Laura, pero es verdad lo que dice José. Cuando entró Furia, Melina del Piano, que estaba ahí también, no le gustó determinar situaciones que pasaban y se empezaron a ir los compañeros. La pelea de Melina fue con Alex, no fue con Tomás. Está bien, pero no la pasó bien. Entonces, las cosas se empezaron a cambiar. Obvio, pero además no era el sentido de lo que tenían que hacer. Y hablan de proyectos internacionales porque es verdad que hay un reality que se va a hacer para Chile, que está en Perú, que se llama Palabra de Honor y tienen oferta y tiene también otra oferta Alex de España. Es todo, ¿verdad? Le pregunté a Perón por qué se había terminado y me dijo que tenían contrato hasta noviembre. Pero yo saqué las cuentas. Estamos en septiembre. Claro. Se faltaba octubre y noviembre. Claro, porque no respondía a las expectativas de la gente que puso. Bueno, ellos lo dijeron en el descargo. ¿Qué? Ellos dicen, no, no funcionaba, no funcionó tan bien. Ellos sí se hacen cargo a los pibes también de que no funcionaba y que también terminaba. Claro. Y ahí, en ese streaming, que ya no existe, Alex Canigia se había burlado de elegante y miren quién apareció en un posteo. A ver, Berito, ¿me lees este posteo de elegante? Sí, dice, che, Alex Canigia, te levantaron el programa del Iralo Un Toque por Getón. Ahí está. Bueno, disculpen, ¿eh? Yo soy locutora y tengo que leer a elegante que lo que. Por eso te bardeaba, porque estaban, que lo levantaban al stream, tenía que, bueno. Y después le contesta, ¿qué pasó, Barat? No servís. Acá te dejo algo para que aprendas a ser mejor persona y te vaya aún mejor y la gente te quiera. Y dice abajo, no se brilla. No se brilla pagando a los demás. Ahí está. Claro. Alex Canigia. O sea, le quedó elegante lo de la escuela. Claro, le dijo. No, ya tenían igual, ya tenían con pica entre ellos dos. Gracias por haber ofrecido piña una vez y todo. Pero se pelearon con los dientes cuando, cuando... Ah, bien, antes, antes, antes igual. La última pelea. Claro, igual tenían con pica. La última se refiere justamente a lo que dices eso de que necesitabas una pelea, una última pelea, a ver si podías subir seguidores, claramente no lo lograste. Claro, igual esto me hace pensar que qué importante que es la producción para un programa, ¿no? Porque la producción es la que te contiene, la producción es la que, digo, si era un programa que estaba concebido de cierta manera, que tenía que ir para un lado, él tenía que hacer como conductor, seguir esa línea, ¿no? Y quizás incorporar a Fulia y, digo, que ella tenga su columna, todo, porque así funciona. Pero viste cuando vos creés que te podés comer el mundo, que podés hacer lo que vos querés. Claro, eso es alguien profesional. Que sabés cuál es el rol que va a ocupar, qué tiene que hacer. Ahora, cuando vos agarrás y juntás pibes que en realidad no tienen experiencia y que tampoco quieren ser dirigidos, pasan estas cosas. Me parece que también esto saca algo positivo para los demás streaming que funcionan, que te das cuenta que están producidos, aunque no parezca, aunque parezca que todo zaraza, zaraza, hay una producción enorme. Ya con lo de Olga y con lo de Luzo está completamente demostrado. Que el contenido es fundamental, el contenido que a la gente le pueda llegar a interesar. Igual te digo cuando, no por defenderlo a Alex Canigia, no tengo por qué defenderlo, pero cuando Alex Canigia hizo su programa en Canal 13, ¿hacía caso? ¿Ves que...? ¿Verdad cuando fue conductor? ¿Verdad que hacía lo que quería ahí? Lo que había. Lo que había. Bueno, en Canal 13, ahí estaba contenido, una productora atrás. Digo, acá, indudablemente, como decís vos, Flor, se nota que no había a alguien que lo contenga, a alguien que lo maneja. No, quizás ya hacía lo que quería, quizás estaban, pero no... Sí, también. No lo sabemos. Mientras él respondiera a esa línea ideológica, estaba todo bien. Como después no hablábamos ya ni de política ni de nada, se fue todo. Claro. Claro, sí era concebido para eso. Pero bueno, vamos a continuar ahora. ¿Con qué seguimos? Digo, con Valeria Lynch. Vamos a continuar con Cari. Sí, bueno. Cállame, Cari, porque la verdad, yo estoy emocionada con este tema. Valeria volvió y volvió con todo. Va a estar en noviembre el Gran Rex, entonces está dando muchas notas. Ahí tengo fila 5. ¡Ah, bueno! ¿Podrán? En el mejor lugar. Y empezó a contar así, de a cuenta gotas, depende el tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Todos contra ella? Yo no sé si están así, tuvo esas discusiones, esas peleas. Guido me hace cara. ¿Con las elegidas? Con las elegidas, claro que sí. Y en la pandemia fue más que nada. Sí, sí, fue complicado. El alejamiento de Thais, la hija que él crió, la hija que ella crió, que la verdad que ahí hay que sacar sombrero porque Valeria la crió, pero ella de grande elige irse con Cau, su ex marido. Todos contra Valeria, veámosla. A ver. Es la que tuvo que escuchar por la espalda palabras crueles tan equivocadas. Que pocos saben de mí, que pocos saben. Cosas dolorosas, ¿no? Cosas que vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me lo dicen acá? A mí no me voltea nada. Nada. ¿Te quisieron voltear? Muchas veces. Sí, muchas veces sin fundamento, sin ganas. Por algo que a lo mejor no tiene que ver con una convicción. Tiene que ver con que estás manejada por alguien, manipulada. Entonces eso duele. Eso duele porque nunca me conocieron. No saben nada de mí. ¿Tiene algo que ver con todo lo que pasó que fue público con Patricia Sosa? Tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con todo. Cuando yo cierro, cierro para siempre. No es que digo, bueno, a lo mejor la desbloqueo o lo desbloqueo. Viste que yo escuché eso también, que decían de mí. Y no me bloquea ni me desbloquea nadie. Yo sola sigo adelante a pesar de todo. Para mí quedó atrás. Los que pensaron que mi luz se apagaba, que pocos saben de mí. ¿Cómo está todo con Thais? Más o menos porque no estamos, ya está. ¿Sigue siendo tu hija? ¿Vos la seguís sintiendo una hija? Yo la quiero mucho. Yo la quiero mucho. Te dijeron cosas feas. Sí, sí. Feas. Feas y no ciertas. No reales. No verdaderas. ¿Te dijo que ella se llevaba mal con Mariano y que vos le habías dicho que se fuera por eso? No. Ella se fue, eligió. Ella se fue con su papá. ¿Vos no le echaste? No. Nunca lo hubiera hecho. Ahí sí estás abierta para un reencuentro. Ahí no bloqueaste. Sí. No. No. Claro que no. ¿Qué te pasa con las nuevas generaciones musicales? Me gustan. No me gustan todas, pero me gustan. De diez cantantes que hay ahora, van a quedar dos, tres a lo sumo. Yo calculo que va a pasar eso. Por ahí hay cosas que no las comprendo. Porque yo no usaría tanto autotune. Porque hay muchos de ellos que usan autotune todo el tiempo que cantan fenómenos. Entonces les daría más importancia a lo artistas que son para que perduren. Porque lo del autotune es una moda. Autotune es una moda. Bueno, ¿viste que fue...? Picante, Valeria. Sí, sí. Igual es, siempre hablamos de que es importante escuchar las dos campanas, ¿no? En este caso, hablaron las otras partes y ahora habló a ella. ¿Por dónde empezó? Tengo por lo de Patricia, que me gusta. A ver, yo lo que no entiendo, recién le preguntaba a Guido, mientras le escuchaba a Valeria, es por qué todas las elegidas, porque ahí empezó el bolonqui, digamos, se pusieron todas en contra de Valeria y la que quedó por fuera de todo ese grupo es Valeria. Lo que pasa es que fue un recital... Eso me llama la atención. Valeria hace un concierto en el Colón que se llama Valeria Sinfónica. Ustedes recuerdan ese concierto que Valeria, con una orquesta del Colón, canta todos los temas típicos de Valeria. ¿Esto no lo había hecho Abelino? Lo hizo Abelino Tamargo. Claro. Lo que sintieron las elegidas, obviamente que las elegidas también son todas, pero hay un grupo que, no sé si la parada es lidera. De Atenco, Lucia Galán, Patricia, bueno, Celeste Carballo, Selena Roger, Sandra Mianovich. Lo que sintieron es como que Valeria ahí se cortó sola. Y con el productor que la juntó para las elegidas, Valeria, las primeras ahí hace un concierto. Porque ya habían hecho una elegida. Sí. Me acuerdo que Jorge la vistió toda de dorado, la primera vez. Bueno, la primera elegida, que después, Flor viaja a Madrid, vos te acordás que hacen un ultrón. Claro. A ver, son todas estrellas de la música. Sí. Pero lo que sintieron ellas es que Valeria se cortó. Y después, bueno, viene la guerra con Media Villa, con los shows, lo que pasó en la pandemia. Con un show que continuaron a la misma fecha, no Zoom, ¿no? Sí, que eso fue pandemia. El streaming. El streaming. Y también ahí, que Valeria no le respondió un mensaje a Media Villa, que supuestamente se bloquearon. Bueno, y ahí, bueno, nunca más se volvieron a hablar. Ahora, yo trabajé con las dos, estuve en el Cantando, con Valeria, con Patricia y con Oscar. Eran hermanas. Sí. Están es así que las casas eran contiguas ahí en San Isidro. Viste, las dos con madres grandes en ese momento. Realmente eran familia. Valeria y Patricia eran familia. O sea, me costó mucho entender esta pelea. Sí, sí, sí. Es que no hay malas, Lau. Acá las dos son buenas. Claro. Acá las dos son buenas. Yo creo que, de verdad, hubo un malentendido que no se pudo resolver. Porque son dos buenas personas y con buenas intenciones, las dos. Pero bueno, evidentemente no se pudieron entender, no pudieron llegar a un arreglo y esto pasó. Y esto pasó. Y después otro tema también bastante importante del cual se habló muchísimo tiene que ver con la hija de Cao, Kai. Que la verdad, se quedaron fe de Valeria, de cómo la crió desde que era chiquita, cuando falleció. Pero la madre tenía, creo que cinco años. Cinco años. La escucha muy sincera, cuando dice que la puerta todavía está abierta para hablar con... Por supuesto, pero la crió Valeria. Chicos, yo lo vi, a mí no me lo contó nadie. Yo vi el vínculo. No me lo contó nadie. No es que voy a hablar porque alguien me dijo. No, era muy bueno. Valeria lo que se ocupó de esa nena, no tiene nombre, Flor. Y yo lo vi. Y los hermanos, hijos de Valeria y de Caballero tomaron a Taís como si fuera una hermana. Pero de verdad, el vínculo, el cuidado. De hecho, bueno, los hermanos siguen teniendo vínculo con Taís. Pero de verdad, era hermoso. Era hermoso. Y acá... Lo que pasa es que en su momento habían dicho que ella la había echado a la calle. Y la verdad que es fuerte. Dijo que no. Más allá de Mariano Martínez, no porque haya pasado nada ante Mariano y Tai, ni mucho menos. Pero realmente, cuando Valeria se pone en pareja con Mariano y empieza todo el conflicto con el padre, Taís eligió. Y nunca quiso dar nota. Mirá que le han buscado por todos lados a Taís para que hable y nunca quiso hablar de Valeria. Pero es mentira que Valeria le echó. Igual también, pónganse en el lugar de ella también. Si su papá se separa, porque es el padre biológico, se separa de Valeria. En este caso, que ni siquiera era su mamá biológica. Era su mamá porque la crió a los cinco años. Pero su papá era Cao. Seguro. Sí. Y aparece otro hombre en la casa. Pero claramente se volvió un culebrón porque la gente decía, bueno, la echó de la casa porque era en plena campaña que todo el mundo hablaba peste de Valeria Lynch. Y lo que dicen que Cao y Valeria arreglaron todo lo económico, que nunca se supo, ni nunca se habló, pero viste que Cao... Fuera de mi vida. No hablaron más. Una... Un dinero de por medio. Bueno, mejor. Y ahora, y también otra cosa que habló bastante interesante tiene que ver con el tema de las nuevas generaciones de cantantes. Ella dice, la que inventó ella el autotune en los ochenta fue la primera, dice, que lo usó. A mí me pasa algo que cuando nosotros éramos chicos, ¿se acuerdan que las personas grandes decían, ay, que escuchan, que eso no es música? Y decían, ay, por favor, ¿qué sabemos? No, pero yo digo... Y ahora somos. No, pero yo creo que hay que tener cuidado con eso. Porque viste que a veces... ¡Abuela! Porque nos decían y decían... Y la verdad que me parece que hay cosas buenísimas. Hay de todo, ¿no? Hay porquería. Hay de todo. Claro, por eso, hay porquería también. A mí me gusta lo que dice Valeria respecto a que se abusa, ¿no?, del autotune. Dice, hay artistas hoy jóvenes que tienen una voz de la hostia y por esta moda del autotune no se está luciendo su verdadera voz, ¿no? Como, no lo abusen todos. Pero si Cher, no es solo 90. Madonna. Cher. Cher. Ese CD hay como la primera. Sí, fue la primera. Ahora hay una realidad. Vuelve a estar acá Valeria y le decís cantá y cantá a Capela a muchos otros. Sentarlo acá que canten no pueden abrir la boca. O sea, eso es una verdad. Sí, pero igual, no sé si la gente está buscando eso. No, no, es verdad. La gente busca show. Fíjense, lo que buscan bailar. Lo que siguen es un artista, buscan otra show. Lo que vale es el que persiste. Por eso tenemos que cantar. Igual también, ¿quién? Digo, Martini canta. Sí. Lali canta. Emilia canta. Digo, hay que ver a quién se refiere. María canta. Es que se refiere a ellas, me parece. Lali canta. No sé si se refiere justamente a ellas. Tipo, chicas, yo sé que ustedes cantan increíble. Las ha escuchado, o sea, sabe que tiene una voz maravillosa y que no es necesario tanto autotune para seguir, digamos, atrás de su música. A mí lo que más me molesta es cuando no entiendo de qué hablan. Claro. O sea, hay algunas que... La modulación. Entiendes. No entiendo la letra. Y para mí las canciones son música y letra. No sé, hermano. Interesa el contenido. La verdad no les entiendo. No, y aparte. Sí, pero igual cómo pega. Esa moda de cortar las palabras. Sí, pero mi hijo me habla como centroamericano, no sé cómo canta, pero está cantando que tú sabes que no sé qué está todo. Y yo digo, a ellos les entra por un lado porque no para. Me parece que es un cubano, ¿con quién estoy? Bueno, hubo una generación que hablaban como los dibujos animados. Claro. Hay chicos que ahora tienen... Claro, que hablan en neutro. Los que tienen 30 que hablan en neutro, que nacieron con cartoon y todo ese tipo. Sí, un refrigerador. Pero yo me doy cuenta con él. La nevera. Con mi hijo que le sientan los artistas de una manera que vos decís, no puedo creer. Y porque escuchan reggaetón. Bueno, hay toda una polémica con los artistas de infantes y el reggaetón. Y sí. A mí me molesta cuando ponen malas palabras. El que habla de este tema es Topa. Es horrible. Topa está en contra de la... Bueno, y hay un... Sexualización infantil. Hay un problema bastante grande con un artista grande, porque fue jurado de Got Talent, que es... Abdul se llama... Esmil Abdul. Esmil Abdul, ¿viste? Con el tema de... Un coreógrafo uruguayo. Sí, hay bastante polémica con él. Sí, sí, hay videos que... Porque los niños bailan, ¿viste? Que se hacen como rondas. De cuatro y cinco años. Donde pasan al centro y bailan. Urbano. Y hay nenitos que... Tipo las batallas. Claro, nenitos y nenitas que bailan muy sexualizados. La verdad que sí, no es lindo ver a niños bailar como adultos. Es que, chicos, anda a un recital de Emilia. Anda a un recital de Emilia. Son todas nenas de seis, siete y ocho años. Mi hija. Bueno, pasó con Lali también y con Tini. Digo, las nenas a veces reflejan en las artistas y quieren ir a verlas y son recitales que de verdad... Esa es otra cosa, Guido, porque esas nenas están en el público y punto. Están ahí. Claro, acá estás bailando. Acaso se prestan para... Los papás los prestan a los niños para que esos videos se viralicen y para que estén dando vuelta a las redes sociales. Sabemos la cantidad de generados que hay hoy en las redes sociales. Bueno, hay una marca, hay una marca en Palermo que las nenas van a comprar, yo nunca le compré nada a mi hija ahí, pero que van a comprar y que hay un aro de luz y las hacen posar y bailar y todo eso. Ah, sí. Bueno, hay mucho de eso, ¿eh? Y a mí me pareció muy fuerte. Yo vi muchas chicas del colegio de mi hija y yo le pregunté una vez a una madre por qué la dejaba hacer eso. Porque me parece como muy fuerte, porque las nenas lo hacen inocentemente porque se posan, qué sé yo. Pero me parecía que era muy sexualizado. Esa es la polémica de Tiki Nioto con la hija de Callejón. También, eso fue lo que desató el escándalo. Hay muchas marcas que piden esto, ¿no? Que tipo, le mandes el video a la nena bailando para que te den ropa gratis por un año, por X tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto de a ver qué edad tiene. No, y más con la pedofilia y con todo lo que... No creo que el pibe, el miradur, no creo que lo haga a propósito. Pero justamente se estaba viralizando ese tipo de videos de los nenes bailando raro. No hay nada de desquedramiento en los videos. Pero son cosas que llaman la atención. Pero son cosas que llamaron la atención. Sí, la verdad. ¿Vieron los Emmy ayer, chicos? ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso! ¡De Bear! Lo que eran los looks, los vestidos. Ahí te das cuenta. Elena Gómez, qué linda que estás. Estamos años luces. Estaban muy bien todos. Muy bien lookeados, ¿viste? Creo que de las mejores de las últimas... Me encantó porque aparecieron los policías, los abogados de todas las series. Estuvo muy... ¿Viste cómo los americanos saben hacer el show televisivo? Sí. Porque ponían todas las figuras de antes, con las de ahora, las ganadoras. Y aparte, bueno, las bajadas de línea que hubo, se vieron bastante... Sí, muy contrarísticas. Con la industria y con la representación, ¿no? También. Primero de la gente afroamericana, después de la gente indígena, los latinos. La verdad que fue muy interesante poder escuchar esto. La verdad que la industria del cine ha hecho muchísimo daño en general. Porque a veces las construcciones culturales bajaban desde ahí. Entonces, desde los años 30 en adelante. Y me gusta cómo se fueron expresando y ver de qué manera se puede modificar eso, ¿no? Y sobre todo con las nuevas historias. Esto, Bebé Reno, ¿vieron lo de ayer? Sí. Él dijo, no hace falta grandes actores para contar una buena historia. Lo que hace falta es una historia. Entonces, la verdad que me encantó. Se llevó todo, Bebé Reno. Todo se llevó y merecidísimo. Te voy a decir una cosa muy importante. ¿Cómo está la temperatura, Berito? 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso. Ay, se está viendo la primavera. Ah, me encanta. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura larga duración? Elegí la que vos necesitás para tu pelo. Y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo. Con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco. Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Si vos te digo algo. Tenés gripe, congestión, decaimiento, fiebre, todo. Vivita fuerte, antigripe, alta y caliente. El más completo y con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso. Tan solo 700 pesos cada sobre. Un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita fuerte, antigripal es la única bebida caliente. Que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón. Que alivia rápidamente los estados gripales. Descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre, la tos. Todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita fuerte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Ojo, claro, porque ahora te empezás a desnudar. Sí, hay que tener cuidado. Hay el cambio de clima. Ojo, hay que tener cuidado. Te digo una cosa, zona libre, piojos y piojos especialmente formulados para niños de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres. Eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico seguro y 100% efectivo. Yo te digo una cosa, ¿te preocupa tu piel y no podés gastar tanto? Bueno, anotas esta marca. Farmaclean, la línea de serum de alta calidad internacional a menos de la mitad de presión. Tu piel necesita hidratación profunda, volumen y elasticidad. Farmaclean serum concentrado de elasto y alurónico y vitamina B5. ¿Tu piel tiene imperfecciones y manchitas? Farmaclean serum concentrado de pura niacinamida y zinc. ¿Sentís tu piel opaca, dañada por el sol o envejecida? Farmaclean serum concentrado de pura vitamina C. Farmaclean serum clínica y dermatológicamente testeado, hipoalergénicos y de venta exclusiva en farmacias. El tratamiento que tu piel necesita y vos podés pagar. Es que ayer conocí a mis suegros, miren cómo se los digo, a mis suegros, a los papás de Javier. Ayer, fue la verdad hermoso, hermoso, muy cálido ese encuentro que tuvimos, muy ameno, muy amables, muy cariñosa la mamá, muy amable el papá. La verdad que me encantó, ese encuentro fue muy lindo, hicimos un montón de fotos, conversamos. ¿Vos cómo los viste a tus suegros? Bien, hermosos, amorosos, la verdad que muy bien, muy emocionados por su hijo y bueno, todo lo que compartimos en el palco, ¿no? ¿Qué duró? A ver, estuvimos una hora, después nos saludamos, después nos sacamos fotos, o sea, no había charla profunda, no daba la situación. ¿Es real que te vas a mudar a la Quinta de Olivos? O sea, ¿está charlado? Sí, está charlado, está charlado. ¿Tenés ganas? Sí, tengo ganas, tengo ganas. Bueno, tenemos ganas de pasar más tiempo juntos y que todo de alguna manera se simplifique. También tenés mucho tema de la prensa, mucho tema de las preguntas, que no me molestan, para nada. Después están las realidades de las familias que nos queremos encontrar y tenés que armar también una especie de logística para encontrarte con las familias. Muchas gracias. Pero bueno, a ver, yo lo vivo con alegría, a mí me encanta si yo elijo esto, ¿no? Totalmente. No es que esto es obligada, ¿me entendés? Y él elige también. Muchas cosas juntas en poco tiempo. Bueno, esto contaba hoy a la mañana, después de lo que se vivió ayer en el Congreso. Igual la deberían haber sentado en la banca de los diputados, ya para que hagan bulto. ¿Viste por qué? ¿Cómo va a ser una función que no hay gente? Yo digo, ¿qué es feo? Porque estaba feo, ¿por qué la gente del costado no la pusieron adelante para hacer bulto? Eso es el kirchnerismo, los que llevan mucha gente. Me gusta. Eso es el kirchnerismo. Ay, Dios mío. ¿Cómo le gusta? Me gusta que repite el outfit, ¿viste? Sí. Un outfit para el acto oficial y después lo lleva a explorar. Pará, estaba bien. Estaba linda. Pero también lo hizo con la cámara Javier. No, el protocolar. Por eso, estaba bien. Porque prometió mostrar el look. Entonces, por eso lo llevó a su programa para... Claro, pero te acuerdas que lo hizo con la campera también, de Javier. Claro. Después te fueron a cenar, ¿no? Siempre te la lleva al programa después. Con un grupito, con Spert, Mechi. Con Mechi Spert, Cristina Francos. Me encanta, me lo aprendí. Para la pinta de olivos. Y Franco se fueron a cenar. No fueron los dos. Yo vi a Spert. Y no, era como una cena de parejas. No, los suegros vienen ahí cerca. Ella va contando tipo, como decías vos, tipo reality. Está bueno, pero a mí me da la sensación que por ahí menos es más porque, qué sé yo. No tiene misterio, Juyito. No, pero es porque ella es muy transparente. Criticamos todo. Si no hubiese contado nada, estaremos matando a Juyito. No, estamos contando. No, está bien. Ella oficia de lo que oficia. Y está perfecta. Bueno, la fuimos a buscar, obviamente. Y hablo con nosotros, mirá. ¿Qué margen te llevaste de tus suegros? Buenísima. Estaban ya en el palco cuando yo llegué, así que me recibieron con mucho cariño. Muy amables, muy amorosos. Nos hicimos fotos. Conversamos un poquito en la previa, ¿no? Porque enseguida entró Javier. Así es que hermoso. Tendrías ganas de mudarte a la quinta de olivos. ¿Nos podés contar un poquito estas decisiones? ¿Algo que se está charlando? ¿Hay fecha de mudanza? No hay fecha, pero sí, se habla. Se habla. Sin fecha, pero se habla. ¿Se te ocurre a vos, a Javier, dónde surge? A los dos. A los dos, por el hecho de estar más tiempo juntos y nada. Y eso, querer estar juntos. Conozco, ya he ido, porque es la casa donde vive mi novio. ¿Dormiste ya? ¿Dormiste? Ah, tanto no puedo decir. Ya que estamos hablando de una posible convivencia con las mascotas de Javier Milei. ¿Las conociste? ¿Tenés vínculo? ¿Sos una... ¿Sos perrera? Bueno, más que esa palabra diría los hijos, ¿no? Familia. Son mis hijos, todo con respeto, todo con amor y una hermosa convivencia. Y hasta ahí te digo, porque tenemos siempre ganas de preservar a nuestra familia, ¿no? ¿Y el atuendo sí es el mismo? El atuendo es el mismo porque le prometí a mis televidentes que iba a mostrarles la ropa que usé anoche. Y entonces me volví a poner la misma ropa y el mismo peinado y todo para mostrarles. ¿Viniste allá directamente con lo opuesto? No puedo decir tanto, chicos. ¿No volviste a tu casa, Suyito? Tanto, tanto no puedo decir. ¿Qué hay de maduro que no? Claro. Tanto no puedo decir. ¿Estás contenta? Te vemos feliz. Estoy muy contenta, chicos. Gracias. Gracias por preguntar. ¿Podés mostraros la mano? ¿Hay anillo ya de compromiso? No, no hay anillo, no hay anillo. ¿Pero qué pasa? Que ponga un anillo el presidente. ¿Sabés que no sé si seremos de usar anillo? Mirá, vamos por el próximo tema. Ahí, me instalaste otro tema más. ¿Anillo sí, anillo no? Lo vamos a charlar. No se habló del tema. Me lo instalaste ahora. Convivencia, anillo, próximo paso y después veremos, ¿no? Qué sigue. Veremos qué sigue. Anillo no sé nada. No se habló de nada de anillo, ¿eh? No sabemos. ¡Fremenda! ¡Fresca! ¡Me nota! ¡Me nota! ¡Me nota! ¡15 años! A mí lo que me pasa, a mí lo que me hace ruido es que está en una. De verdad. ¿Qué está en una? Está en una. Está en una que nada que ver con el código del país. Nada que ver con... Está en la de ella. Con el que es la de ella. Bueno, ella no tiene ningún cargo. No tiene ningún cargo, pero está hablando del presidente todos los días. Entonces, la verdad que a mí me hace ruido. No me gusta, no me gusta, porque la verdad que todos los argentinos estamos remándola. Más ruidas el país. Algunos pasándola peor. Pero Pampi siempre no, y aparte de los disturbios de la semana pasada. Hay un montón de cosas que suceden que... Está raro el tono de ella. Está raro. Está bien que no es la tarea de ella, porque ella tiene su programa y lo tenía de antes de salir con Miley, pero está raro el tono. No, adhiero a lo que dice Pampi y me parece que sería, al menos, a mi entender, un poco más responsable mantener cierta... Un poquito menos. No fuiste a una gala, fuiste a la presentación del presupuesto del 2025, con anuncios de más recorte, de más presión impositiva. Que le puse, que estaba obludiando con qué se puso, con no está bien. Esa es la novela de los suegros, ¿viste? Ella vive otra realidad, no la realidad de ahí. ¿Me entendés? Porque si por ahí lo hicieran... Porque ella habla de su realidad. Claro, pero si por ahí lo hicieran otro contexto. Si dijera, bueno, no, en privado nos juntamos a conocer a mi suegro aparte, me puse esto. Pero no, todo se da en el contexto que tiene que ver con la nación, ¿me entendés? En el Congreso, ayer con Milena y en la cadena. Bueno, pero a ver, ella tiene un programa, tiene un magazine. Está mal, digo, nosotros la vamos a buscar, todos queremos saber de qué se trata, cómo le está pasando, cómo el romance, esta parte, digamos, de color más allá de la realidad. Es una quinceañera. Hoy llevo al canal y me dicen... Yo está enamorada. ...que no respondí la nota, que le contó a la gente de maquillaje, ella durmió en la casa de Olivos. Ahora que habla la gente de maquillaje. Sí, sí, ahora va a maquillaje. Sí, sí, está yendo. Porque antes no les ha hablado. No, le pidieron. Ah, bueno, no, no es que no les ha hablado, no quería ir. Ahora va. Y la gente de producción, por favor, pasá por peinador de maquillaje. Te digo cómo fue hoy, llegó maquillada y vestida como estaba anoche y aclaró a los maquilladores que no es roñosa y que no durmió maquillada, sino que se volvió a maquillar a la mañana, después hizo el programa con la misma ropa A mí no me tiran que esté peinada, maquillada ni nada. Y que dijo que estaba muy contenta y me dicen energía de quinceañera. Dicen la nota. Como enamorada. Bueno, es lo que es. Está en la cara, sí, pero hay que tener cierta responsabilidad social, qué sé yo, no sé. A mí esto no me gusta. Porque aparte si fuese otro presidente el que estuviese haciendo todo esto, lo estarían matando y defenestrando por todos lados. Bueno, también lo defenestran y lo matan. No sé por qué hay cierta cosita acá de sostener el divertido a lo que está haciendo Javier Milet. Vamos a ver, vamos a ver porque después con el tiempo nos vamos enterando cosas y sí, bueno. Pero bueno, así es la Argentina. Se nos terminó el programa con... Esto fue todo, esto fue Intrusos del espectáculo. Ay, me alegró tanto volverlos, extrañaba. Muchos gracias por acompañarme siempre. Mañana los espero como siempre acá a la una del mediodía. Chao, chao, hasta mañana. A mí no me pillan que esté peinada, maquillada ni nada. ¿Y el anillo pa' cuándo? Huele como me gusta. Huele como me gusta. Huele como me gusta.